Te paso una foto mía privada directamente a ti Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Chavales, este vídeo ha sido una totalmente locura El caso es que chavales, yo estaba tranquilamente así Y de repente me llama un amigo y me dice tal cual Arta, tengo una fan que te quiere conocer y además es amiga mía ¿Puedes agregarla por favor y le hablas 3 segundos? Y yo como soy buena persona le he dicho Vale amigo mío, yo la agrego y hablo con ella sin ningún problema Agrego a esa chavala, me uno a la chica y de repente lo que ha pasado, o sea, es totalmente increíble Disfrutar del vídeo, veros el vídeo entero porque si no, no vais a entender absolutamente nada Dejaros unos pedazos de like, suscribiros al canal y no olvidéis de suscribirse al canal Y no olvidéis de suscribirse al canal, ya que es un código súper gratis Y así todas las chicas que conozcáis no van a ser tan locas como esta chavala que acaba de pasar ahora mismo ¡No entiendo! Bueno, nos vamos a dejar de tonterías y mirad lo que ha pasado Una cosita chicos, un amigo mío está ahora mismo en directo en la descripción Regalando picos minti, así que si queréis un piquito pasaros por la descripción Eso sí, después de ver el vídeo Iniciar llamada de voz Así que chicos, voy a llamar a Arta, le voy a decir que tengo una amiga que quiere jugar con él Que le hace muchísima ilusión, que está casi llorando de la ilusión que le hace que yo conozca a Arta Arta brome, ¿oyes? Sí, sí, si te digo, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Qué tal tío, cómo estás? ¿Te vi ocupado tío o qué? No, claro que no Estoy aquí jugándome una Zobor Let's go Ah, si estás jugando a Fortnite tío Sí Mira, pues te digo una cosa tío, a ver si no te da mucha cosa o qué Tengo una chica que está súper interesada en el tema de YouTube y tal Y es súper súper fan de tu canal tío Entonces me ha dicho, a ver si por casualidad podía enviarte un mensaje Y yo le he dicho, hostia, a ver, me vas a ver mal enviarle un mensaje a Arta Pero digo, bueno, van, tampoco pierdo nada intentándolo Es una suscriptora tuya, entonces ya tú decides si quieres agregarla o no, ¿vale? Yo te dejo su ID en el chat y ya decides tú luego lo que hacer, ¿vale? Me voy de la llamada, te dejo el ID escrito, ¿vale? Ya tú si quieres le agregar luego lo que sea O por lo menos para que sepas su ID, que si ella te envía una solicitud, pues que sepas que es ella Vale, vale ¿Vale? Venga tío, pues cuídate hermano ¡Chao! ¡Chao! Pero es que me da un poquito de mala espina Porque de este hombre no me fío mucho de momento Y a lo mejor es una suscriptora que entro yo a la sala y se pone a gritar Y eso a veces no me gusta absolutamente nada Hay fans que son muy buena gente y que hablan así Como si fueras tú una persona normal Pero después hay fans que empiezan a gritar Y de verdad, a veces es que no puedo con eso Vamos a ver si nos acepta la petición Y qué es lo que pasa con esta chavala Yo simplemente voy a hablar con ella y ya está No tengo ni pensado en jugar ni absolutamente nada Porque además me tengo que ir muy pronto Se supone que la chavala me va a invitar para conocerme Yo simplemente voy a entrar a conocerla y punto pelota Vale, vale, vale Chavales, me ha invitado a mirar Anderita03 Qué cojones, loco Voy a entrar Y espero conocer a esta chica Tranquilamente y pacíficamente Hola, buenas Me ha dicho Mr. Deneux que me querías conocer y tal Que eres una amiga suya y que supuestamente eres fan mía ¿Eso es verdad? O me estaba tomando el pelo el chaval ¿Arta? ¿Arta? Eh, puedes ponerte el micro un poquito más cerca Que es que se te escucha... Hola, ¿Arta me oyes bien? Sí, ahora sí, más o menos A ver, Mr. Deneux, supongo que lo conocerás Me ha dicho que eres una amiga suya y me querías conocer Claro, es que yo soy fan también de Mr. Deneux Me gustan sus vídeos Y como he visto que hace poco estabais juntos en Sevilla Pues me he interesado por tu canal también Porque subes buen contenido Ah, bueno, pues un placer conocerte Pero estoy muy ilusionada, estoy muy nerviosa, de verdad te lo digo No creo que vayamos a ganar ninguna partida Ah, que quieres jugar una partida Sí, ¿quieres? ¿Te importa? Bueno, iba bastante justo de tiempo Pero bueno, ya que me has caído bien Vamos a jugarnos solamente una partida Y ya me voy, ¿vale? Vale, lo que tú quieras Al modo que tú quieras Tienes una voz súper rara, ¿eh? Pero rara, ¿por qué? Porque pareces un robot o algo Pero creo que es por el micrófono Porque es malísimo Pero chinos, creo Bueno, vale, venga Vamos a jugar la partida y ya está Ay, estoy muy nerviosa ¡Arta, dada! ¿Me oyes bien? Sí, sí, te oigo perfectamente, Anderita Vale, pues me gustaría que caísemos juntos ¿Me dices dónde quieres caer? La verdad es que no sé Decide tú, las damas primero Oh, qué bonito Eres muy majo, Arta Podemos caer, por ejemplo ¿Aquí te parece bien? Vale, me parece perfecto Parque, plazo entero Ven ya a mi casa, corre Que te voy a salvar No Voy, 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 voy Por favor Ay, Arta Tengo una pregunta que hacerte Bastante importante ¡Ah! ¡Dios! ¡Nos están reventando! ¿Pero qué haces? No, no abras ¿Qué haces? Se está liando a Anderita ¡Anderita! ¿Qué pasa aquí? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡No, no, no! El compañero va a salvarlo Están aquí delante Están delante ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Tandita! ¡No me dejes! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! Vale, Arta, salvame Vale, vale, te estoy salvando Tranquila, no pasa nada ¡Mira gente detrás! ¡Tenemos más gente detrás, obvia! ¡Arta! ¿Tú tienes... Ah... ¿Novia? ¿Novia? ¿Ahora mismo no? ¿Por? Porque... La verdad es que he estado viéndote en Instagram, en YouTube Y me parece un chico bastante... Atractivo Pero no, tampoco quiero que te rías de mí Entonces no, tampoco quiero asustarte Vale, vale, no te preocupes Quiero saber cuántos años tienes Pero quiero saber si tienes mi edad O eres más grande Porque aparentas tener más edad que yo A ver, yo soy de 2004 El 11 de enero del 2004 O sea que... En menos de un mes cumplo 16 ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo... ¿Cuántos crees? ¿Cuántos crees? Venga, divinamelo Bueno, Arge, no tengo ni maldita idea Cuántos años tienes Porque te acabo de conocer Hombre, si te fijas un poco en el nombre A lo mejor te darás cuenta Ah, vale, Andreita, del 2003 Entonces tienes... ¡Deja de mi historia! He reventado a uno Vale, 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 vale Espera, que me juro ¡Nos tiran piñas! ¿Dónde vale? Ahí, ahí, déjale, déjale Déjale, déjale Déjale, déjale Déjale, déjale Vale, que no reanime Tranquila, yo no mato Yo te salgo ¡Lo mata a Pico! ¡Lo mata a Pico, Arda! ¡Mátale, mátale! ¡Lo mata a Pico! ¡No! ¡Dos picazos! ¡Me los parís me descuro! ¡Por favor, por favor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Mátale, está bien! ¡Let's go! Vale, te lo animo, te lo animo Entonces me has dicho que... Tienes una crush ¿Esto significa que hay alguien que te gusta? Bueno, más o menos Pues... ¿Sabes? Eh... Creo que tú eres mi crush ¿Qué te parecería si tú eres mi crush? No sé qué decirte, la verdad Es que... No sé, me pareces un chico muy amable Muy mono Encima me está agregando sin conocerme Y... La verdad que veo bastante... Bastante majo y simpático Entonces yo creo que... Que me gusta ¿Quieres decir que yo a ti te gusto? ¿Te estoy poniendo un poco nervioso? Un poquito, la verdad Porque yo tengo crush Tengo distintas amigas Y todo eso Chavales, esta chavala Me acabo de silenciar Que está loquísima de la cabeza, tío No sé lo que está pasando, tío Es que... Me están preguntando cosas Sobre novias, crushes Y dice que ahora mismo ¿Qué puto es un hermano, tío? Es que no quiero seguir jugando con esta chavala No quiero jugar con esta chavala, tío Le veo ya de que su amiga está loquísima De la maldita cabeza Justo ha pasado lo que no quería que pasara No Anderita, lo siento Pero no puedo ir a... Tengo un pescado Tengo un pescado No puedo No me da tiempo No Solo es esta partida La que podemos echarnos Creo que... ¡Fueras! ¡Qué pena! ¿Qué quieres? ¿Qué quieras? Entre los tres primeros De esta partida Sí Te mando una foto mía Para que veas Y me digas Si tú crees que estoy guapa O no Y si vas a querer quedar conmigo en la vida De verdad o no Vale Está demasiado Necesito un pescado Por favor, Río No mueres Hasta Quiero enseñártelo Bueno, has quedado Top número 5 Me salgo en la partida A ver, dímelo rápido Porque me tengo que ir ya de ya Vale, ¿qué pasa? Te propongo Jugamos una última partida A Dawn Wars Y si tú o yo La ganamos Más bien tú Porque yo soy muy mala Si tú la ganas Te paso Una foto mía Privada Directamente a ti Bueno, si me das tu número Vale Pero lo de la foto Yo creo que está un poquito Fuera de lugar, ¿no? No, no, creo que realmente Este fuera de lugar Simplemente es una foto Que te puede gustar más O te puede gustar menos Así que, bueno Pues yo te enviaré la foto Y ya después Pues me dices tú ¿Qué te parezco? Ahora veremos Si te sacas buenas partidas O no te las mereces Eres un chico Que le gustan las chicas Que vistan bien O que Porque sean así Un poquito más chonis Te gustan bien, la verdad Vale, bueno, buena De gustos hay para todo Pero Como me A veces me pongo la coleta Así alta Y bueno Esto le suele gustar a los chicos Vamos, Arta Si le ganas Te paso la foto No Vale, vale Vamos, Arta ¡Tiros! ¡Has ganado! Sí, sí, he ganado Ya, ya me salvo Porque es que me tengo que ir Ya de ya Vale Entonces Creo, Arta Que te mereces la foto Y te la voy a pasar Vale, dime tu número Te vas a sorprender De verdad te lo digo La foto es la leche Pero no se la pases a nadie Por favor Vale, vale Tranquila Pásame tu número Y ya está Vale, apunta, Arta 393 2000 años más tarde Este es mi WhatsApp Ya te tengo Bueno Ha sido un placer, Andreita Igualmente, Arta Esta chaval Está fatal de la cabeza O sea Me tenía que haber ido 10 años más tarde Le he seguido el rollo Pero porque No le quería decir Las cosas a la cara ¿Sabes? Porque me ha dado vergüenza Y bueno chicos Espero que os haya gustado Esta cosa rara Que acaba de pasar Con esta chavala Lo he grabado todo Al tuntún Nada de esto estaba planeado Además es que me tenía que ir Es que me tengo que ir ya Bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo No sé ni cómo ha salido No olvidéis por el código No te gusta el teléfono Ya que es un código Súper gratis Adiós amigos Porque esto ha sido Una maldita locura